A Fernando Chukimia, que es especialista en temas de finanzas y además es especialista en presupuestos públicos. Vamos a charlar con él un tema que posiblemente a muchos le hace un poquito de ruido, que es el tema de los impuestos. Nos parece muy importante tener un poco de claridad en esos conceptos, así que hemos invitado a una persona que sabe muchísimo de esta materia. En principio, dale la bienvenida. Fernando, muchísimas gracias. Realmente un placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, mi estimado gringo. Un gusto volverte a ver. Y bueno, un saludo muy fraternal a toda la audiencia de primera edición de Avia Yala. Y permítame felicitar a todas las mujeres bolivianas por su día. Que no solamente se las debería festejar el día de hoy, sino todos los días, mi estimado gringo. Completamente de acuerdo, Fernando. Bien, hablemos un poco de impuestos. ¿Qué son los impuestos? ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Cómo nos tratan los impuestos a las y los bolivianos? De acuerdo. Bien, para una mejor comprensión de la audiencia gringo, los impuestos es la contribución que realizan las personas naturales, las personas jurídicas, las empresas, por la cierta actividad que ellos realizan, por la transacción o por algún hecho previsto en alguna ley. Y esta contribución la realizan al Estado. Y esta contribución que se realiza al Estado, este se encarga de redistribuir estos recursos gringo en favor de la población, en favor del funcionamiento del Estado, gastos, por ejemplo, de salud, educación, telecomunicaciones, seguridad nacional, entre otros que son primordiales para la población gringo. De acuerdo. En Bolivia, ¿cuántos impuestos hay? Bien, en vigencia tenemos alrededor de 14 impuestos. Recordemos que los impuestos en Bolivia nacen en el marco de la ley 843, ¿no? Que data de esto de 1986. Y bueno, desde ese entonces hasta la fecha se han ido creando otros impuestos, los cuales tienen un sustento técnico, tienen un estudio de la capacidad contributiva de los agentes económicos, de las personas naturales como tú, como yo, de las empresas y sobre todo de la realidad socioeconómica del país. Dentro del marco de estos impuestos tenemos impuestos directos e indirectos. ¿Cómo se catalogan estos? Los impuestos directos es justamente aquellos que se indexan a la actividad propia de los agentes económicos y los impuestos indirectos son aquellos que están de la mano a la capacidad económica de los agentes económicos. Esa es una gran diferencia para iniciar. Y bueno, entre ellos tenemos, estimado gringo, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la utilidad de las empresas, el impuesto a las transacciones, impuesto a las transacciones financieras, IDH. ¿De qué tipo serían? ¿Qué tipo de impuestos? ¿Eso serían los...? Por ejemplo, los directos serían, por ejemplo, el IDH y el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Eso son impuestos directos? Directos. Y los indirectos ya vienen, por ejemplo, a ser el impuesto al valor agregado. ¿El IVA? El IVA, que es el 13%. ¿Por qué se llama indirecto? Indirecto, ¿por qué? Porque al final no es el que paga, es directamente el beneficiario final, por el consumo de algún bien o algún servicio, y que va indexado a la capacidad económica que tiene ese contribuyente. Y aparte de este impuesto del valor agregado, tenemos un impuesto que de repente no es muy conocido en la población, que es el impuesto al consumo específico, el ICE, que recientemente se ha estado hablando mucho de esta tasa impositiva, pero que en realidad ha existido una mala interpretación sobre si existían incrementos o no, pero que de repente vamos a hablar en este sector, mi estimado Gringo. Seguro que sí. Insisto, el tema impuesto siempre genera, así sí, un poquito de escosores, ¿no es cierto? Así es. Entonces, tú decías 1985, la ley 843. Así es. Antes de eso, ¿qué había? ¿Se pagaba impuestos o no se pagaba impuestos en Bolivia? Ya datan, ¿no? Esto inclusive, bueno, desde tiempos, inclusive ya a nivel mundial, por ejemplo, en Egipto, en China, bueno, estos impuestos han sido algo muy importante y también en el caso boliviano, ¿por qué? Porque es una de las fuentes primordiales para el funcionamiento del Estado, ¿no? De igual manera, en el caso boliviano, teníamos un marco normativo antes de la ley 843, en el cual regían estas tasas impositivas, Gringo. De acuerdo. Pero digo, la cantidad de impuestos, de pronto uno siente que se ha incrementado. ¿Cómo ha ido evolucionando este tema de los impuestos? Arrancamos con cuántos y hoy cuántos tenemos, digamos, así, para que la gente se dé idea. Exactamente. Bien, por ejemplo, los impuestos, como lo señalaba, han ido incrementándose, pero en el sentido de incrementar al tipo que se va a ir a imponer, no en el sentido de incrementos porcentuales de estos, ¿no? Por ejemplo, antes no teníamos, por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas, Gringo, pero ahora sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque evidentemente la coyuntura, la actividad socioeconómica de los agentes económicos, antes no pensaban que había millonarios en Bolivia, pero sí lo hay. Hay gente que tiene, por ejemplo, patrimonios que superan los 150 millones de bolivianos, ¿no? Y que, bueno, ahora están pagando, por ejemplo, impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras, que antes no había, pero ahora sí lo hay a partir del 2010, por ejemplo, que ha sido un instrumento, un mecanismo para fortalecer el sistema financiero a través de la bolivianización, por ejemplo, Gringo. Entonces, son ejemplos que van de la mano a que los impuestos van a la actividad socioeconómica y a la realidad de un país gringo. Hay impuestos que uno los paga sin saberlo, ¿no? Así es. Por ejemplo, este tema del impuesto al consumo específico, que es este impuesto del consumo específico, es un impuesto que se taxa por la comercialización, la fabricación y la importación de bienes tales como bebidas alcohólicas, cerveza, whisky, entre otros, ¿no? Y bebidas analcohólicas. Este es un impuesto que al final lo paga directamente el consumidor, ¿no? No tanto así, por ejemplo, las empresas que lo intermedien. Lo pagan directamente. Por ejemplo, si nos vamos ahora a una discoteca, este impuesto, el ICE, lo terminamos pagando tú y yo, los consumidores. El IVA es otro. El IVA es de igual manera, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vas, por ejemplo, a un supermercado o a una tienda que te extiende una factura, esas tiendas solamente actúan como agentes de retención. Agentes de retención de ese 13% por cuanto sus recursos van al Estado, ¿no? Pero el IVA tú lo terminas pagando. De acuerdo. Se dice muchas veces que si bien las recaudaciones suben, lo que no crece es el universo tributario, es decir, la gente que tributa, que paga impuestos. ¿Es esto evidente? ¿Cuánta gente paga impuestos en Bolivia? ¿Cuántas empresas? En el caso boliviano, es algo interesante que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, permíteme darte unos datos. Con relación al 2021-2022 de enero a agosto, la recaudación tributaria y de acuerdo a información de servicios de impuestos nacionales, ha existido un incremento del 24%. De 32.881 millones de bolivianos gringos, se ha incrementado a 40.745 millones de bolivianos. Es un incremento del 24%. Se resalta acá los impuestos que se cobran en el mercado interno, ¿no? Es decir, que este mercado interno excluye a lo que es el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, y el impuesto especial directo a los hidrocarburos. Eso es un aspecto importante. Y esto también resalta la reactivación y la reconstrucción económica del país. Entonces, ahí uno puede denotar que existe nuevamente actividad económica, existe comercio en lo que son las empresas. Tú decías, con relación a la formalidad. Ha existido un incremento en la formalidad del país, ¿por qué? Porque datos recientes, por ejemplo, lo que era fundeempresa, lo que es actualmente el CEPREC, al primer trimestre gringo se han creado más de 5.000 empresas a nivel nacional. Se han creado, son empresas nuevas, no es que han cambiado de razón social o aspectos similares, son empresas de reciente creación, y donde demuestras que existe nuevamente confianza en la economía boliviana, existe seguridad y, sobre todo, soberanía al momento de tomar decisiones en política económica que le permiten a los agentes económicos tener la certidumbre gringo. De acuerdo. En todo caso, no sé si hay un estimado del porcentual de gente que participa activamente en el tema de impuestos. Se tiene alrededor de más de 2 millones contribuyentes registrados en el CIN, estimado gringo, entre lo que son personas naturales y personas jurídicas. Correcto. Estamos compartiendo esta mañana con Fernando Chukimia, que es un especialista en temas de finanzas y presupuesto público, hoy hablando de impuestos. Un poquito lo mencionó así, al paso, lo vamos a profundizar, lo vamos a desarrollar. Esta vez quisiéramos hablar un poco del tema del impuesto al consumo específico, el famoso ICE, que ha estado, como tú bien decías hace un ratito, bastante comentado en estos últimos días, se ha hablado bastante por algún intento de ajustarlo, incrementarlo, etc. Bueno, una serie de reuniones, finalmente se acordó que cualquier modificación o elemento que se vaya a tocar por allá, va a ameritar una consulta, un encuentro, diríamos, un consenso con el sector empresarial, que es el más afectado por este tema. Pero, Fernando, te cuento que hemos ido un ratito a la calle a preguntarle a la gente si conoce qué es el ICE. Si conoce, tú dijiste recién, el ICE es uno de los que pagamos sin saberlo, pero la gente sabe qué es el impuesto al consumo específico. ¿Te parece que lo veamos un ratito? Claro que sí. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la gente. ¿Qué es el ICE? A ver. Queridos amigos de Aviala, salimos a las calles para conocer si la gente conoce el impuesto al consumo específico. ¿Me acompaña? No, el IVA, después el de impuestos internos, ¿no? Ni idea. ¿Qué impuesto conoce? Yo ya estoy jubilado. El normal, el 13% era acostumbrado. ¿Qué impuesto conoce? ¿Los de domicilio, de movilidades? No, no lo conozco. Los impuestos para las casas, el tipo de impuestos para el pago comercial, digamos, ¿no? Tanto de adquisición como de pago. No, la verdad no. O sea, sí he escuchado de él, pero ¿en qué conlleva todo el concepto? No, la verdad no. Bueno, el que pagamos con el IT, el 13%, el ERE e IVA, que ahora están devolviendo el 5%, ¿no es cierto? Las personas que perciben un sueldo, o sea, son dependientes. Eso es básicamente. No, no, le estoy franco. No, no lo conozco, no lo escucho. Bueno, al valor agregado, el que siempre manejamos, ¿no? Generalmente. Entonces, bueno, los impuestos de ley que manejamos en toda institución, bueno, nos hacen pagar cuando estamos trabajando de forma particular o privada, ¿no? No, 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 no. El impuesto que se paga es siempre lo que compres. O sea, siempre con un impuesto, compras algo con la factura y se paga un impuesto. Ahí, ese es el que conozco. Sí, es el impuesto que se va aplicando a las bebidas, como la cerveza, no sé si a los licores y similares, ¿no? Bueno, todo impuesto tiene una finalidad, pero depende mucho de qué finalidad está manejando en este caso, ¿no? Porque el impuesto puede ayudar a la comunidad, pero también puede afectar a diferentes sectores. Debe ser un impuesto, como todos, pensado en un objetivo, pero sin afectar a ningún sector de una manera más profunda, ¿no? Bien, diríamos que en general la mayoría de la gente encuestada no conoce el impuesto al consumo específico. Entonces, quizás sería el momento, Fernando, de que tú les puedas explicar en detalle, ¿sí? De manera bien gráfica, fácil, sencilla, para que la gente entienda. Impuesto al consumo específico, ICE, ¿sí? Esa es la sigla. ¿Qué es el impuesto este? Así es, con mucho gusto, mi estimado gringo, y para una mejor comprensión de la audiencia. Señor, señora, el ICE es el impuesto al consumo específico. Es un impuesto que se graba a los bienes, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabaco, ¿no? Tanto que son de producción nacional y también a los productos que se importan. Es decir, aquellos bienes que generan una externalidad negativa a la población. Eso es el ICE en términos sencillos. Y, ¿cómo es la forma de grabar este ICE? Se tiene alícuotas o se tienen pagos que tienen un rango fijo, una base fija y también una base porcentual. Eso es básicamente lo que es el ICE. Y, bueno, recientemente, mi estimado gringo, se ha hablado mucho de la modificación de este impuesto, donde ciertos actores han querido confundir a la población, señalando que las alícuotas del ICE se estaban incrementando a través de la ley de modificación del presupuesto general del Estado, ¿no? Pero las autoridades del sector han aclarado esta figura, ¿no? Inclusive la Cámara Nacional de Industrias ha tenido ya clara la figura porque existía una mala interpretación. Había un cambio de rangos, pero este cambio de rangos ha permitido, o permite, mejor dicho, al Estado proteger a la industria nacional. Es decir, que estas modificaciones afectan sobre todo a los productos de importación, que es la principal competencia de nuestras industrias nacionales gringo, ¿no? Es por eso que la Cámara Nacional de Industrias, inclusive había una generación de alerta, ¿no?, de la misma cervecería con sus trabajadores, que ya se estaba atentando contra sus fuentes laborales, pero no, señora, señora, eso no es así. Más al contrario, lo que hace el Estado, a través de este gobierno, es incentivar a través de estos incentivos tributarios. Por ejemplo, algo que no están hablando, gringo, y la gente debe saber, es que por un año más se está haciendo la exención del pago de tributos, por ejemplo, del IVA por la importación y del gravamen arancelario, por la importación de bienes de capital y plantas industriales, ¿para qué? Para que sectores como el industrial y el agropecuario puedan mejorar su capacidad de producción o incrementar esta, ¿para qué? para tener una mejor oferta a favor de los bolivianos y las bolivianas, gringo. De acuerdo. Tenemos un cuadro, ¿sí?, donde se hace una suerte de reseña de cómo fue evolucionando, justamente, el impuesto al consumo específico. Quisiera, por favor, pedirles a mis compañeros que podamos ponerlo, es el último cuadro, ¿sí?, el último cuadro donde dice evolución de las normas impositivas, ¿sí? Este, por ejemplo, es un tema que tiene que ver directamente con la cerveza, ¿sí? Recordemos, la cerveza es, sin duda, uno de los productos más importantes que se fabrican en Bolivia, ¿sí?, dentro de las industrias, sin duda, la industria cervecera es una de las más importantes. El primer cuadro, a la izquierda, ¿no es cierto?, hablamos de 1985, que es justamente cuando se introduce en la ley 843 este nuevo impuesto, ¿sí? En ese momento no se pagaba, ¿sí?, según la información que tenemos acá. Recién, a partir de la vigencia de la 843, empieza a pagarse este impuesto, ¿sí? Se actualizaba en base al tipo de cambio del boliviano respecto del dólar, ¿no es cierto? La ley 1606, el decreto 24053, determinó una alícuota específica para la cerveza de un boliviano con 20 centavos por litro y no incluía una alícuota porcentual, ¿sí? Así arranca el impuesto en 1985. Posteriormente, con la ley 2434, que es del 21 de diciembre del año 2002, se define que para la actualización de alícuotas y contribuciones especiales se utilizarán las UFBs, ¿no es cierto?, las Unidades de Fomento a la Vivienda. Así es. Este incremento en promedio en los últimos cinco años ha sido de 6,2%, o sea, bolivianos 0,23 por litro, ¿sí? Esa es la información. Vamos al año 2003, año en el que el 8 de mayo de ese año, 2003, se promulga el decreto 27.028, que es el reglamento de la ley 2434, esa que hablábamos hace un ratito del año 2002. Las alícuotas del ICE se actualizan a UFBs, ¿sí? Esa es la determinación que se toma en ese decreto reglamentario. Saltamos al año 2010 y tenemos que el 15 de diciembre de ese año, ¿sí?, la ley 066 introduce monificaciones al anexo del artículo 79 de la ley 843, agregando la alícuota porcentual a la cerveza. Así es. ¿No es cierto? Esa es una especificación. El 22 de diciembre, el artículo 1 del decreto 744, que reglamenta esa ley 066, indica que se define a partir del 1 de enero de 2012 una alícuota de 1% a la cerveza, ¿sí? Ya no va por UFBs, sino una alícuota de 1% a la cerveza. Eso a partir del 1 de enero de 2012. En 2022 se hace la actualización de la alícuota específica. El ICE, de acuerdo a la resolución 1021-00029, determina alícuota por litro de 3 bolivianos 96 centavos y una alícuota de 1%. ¿Sí? Finalmente, en la ley de modificación del presupuesto del Estado, la ley 1462, que es del 9 de septiembre del año 22, o sea, hace poquito, se crean rangos para los productos grabados con alícuotas específicas y porcentuales. Para la cerveza, se crea un rango de entre 2,60 a 10 para la alícuota específica y de 1% a 15% para la alícuota porcentual. Así es. Entonces, evidentemente, esta suerte de evolución que ha tenido el impuesto al consumo específico respecto específicamente del rubro de la cerveza, obviamente ha encendido las alarmas. Ha generado inquietud y preocupación. Bueno, es así, gringo, aquí si me permites hacer algunas precisiones con relación a esta evolución del ICE en Bolivia. Por ejemplo, en el año 2010-2011, se evidencia un incremento en lo que es el ICE. ¿Por qué? Porque en ese entonces existía un estudio, gringo, que señalaba que el consumo de la cerveza estaba por encima del consumo de los lácteos en Bolivia. Es decir, que los bolivianos consumían más cerveza que lácteos. Entonces, hay una política de Estado, garantizando la soberanía alimentaria, se procede a incrementar las alícuotas con relación a la cerveza. ¿En qué sentido? Se crean las retenciones a la comercialización de la cerveza y que por cada litro de cerveza que se consume, 10 centavitos va al fondo pro leche. Este fondo pro leche es un fondo del complejo productivo de lácteos, el cual permite, como lo señalaba, acceder a la soberanía alimentaria de la población, permitiendo la accesibilidad de lácteos. ¿En qué sentido? En el sentido de garantizar la provisión, la producción, la oferta de lácteos a favor de los bolivianos. Un dato importante. Esta política ha incidido de manera positiva en el país, por cuanto, gringo, en el 2010 se registraba un consumo de lácteos per cápita, un consumo por cabeza, al año de 30 litros. Un dato reciente, al 2021, este dato se ha más que duplicado. Ahora el consumo asciende a 65 litros por cabeza de lácteos. Entonces, esta política de garantizar la soberanía alimentaria y el acceso, sobre todo, a lácteos, pero con base al destino que se tiene de este impuesto, ha garantizado esta accesibilidad. Eso es un dato importante. Con relación a lo que es la actualización que se tiene con relación a las alícuotas del ICE, hay que aclarar que la actualización se la realiza año a año con base a la variación de las UFBs. Para aclarar, las UFBs es una unidad de cuenta que te permite conservar, mantener el valor de los importes en moneda nacional. Y esta UFB tiene como base de cálculo la variación del IPC o lo que vendría a ser la inflación. Eso es por una parte, eso se hace cada año. Y no es que se van incrementando, ojo, es una actualización. Y con relación a esta última ley que señalabas, es justamente donde existía la malinterpretación, que se estaba afectando a la industria nacional, pero eso no ha sido así. La Cámara Nacional de Industrias públicamente ha aceptado que esto, más bien estas políticas, protegen a la industria, protegen a las empresas nacionales y a nuestros trabajadores. ¿Por qué, gringo? Porque no te olvides que los motores del modelo económico, social, comunitario, productivo es justamente el mercado interno a través de la demanda interna y la inversión pública que tenemos en nuestro país, que son los motores que actualmente están moviendo la recaudación tributaria gringo. De acuerdo. Tenemos otro cuadro que quisiera compartir con el licenciado Fernando Chukimi y por supuesto con nuestra audiencia, que se refiere a lo que se considera la inequidad en la carga impositiva del ICE en Bolivia. Estamos hablando específicamente de la producción de cerveza. Vean ustedes. Y en el cuadrito de la izquierda, según están unas tapacoronas, ¿no es cierto?, el promedio que es 14% en la región, Bolivia tiene el porcentaje más alto. Según este dato es 23%. ¿Sí? Esa es la tasa efectiva del ICE en la región. 23% frente a 19% en Colombia, 16% en Argentina, 15% en Venezuela y solamente 6% en Brasil. Ahí tenemos justamente ese primer gráfico. Y el segundo gráfico, ¿no es cierto?, en la línea de arriba dice la industria cervecera paga 3,3 veces al promedio del sector. Hacemos una comparación, ¿no es cierto?, de cuánto se paga de impuesto el ICE. ¿Sí? La cerveza, 0,79. El vino, 0,29. La chicha, 0,09. Lo mismo que el vodka. 0,10 el Singani, 0,38 el whisky, el ron, 0,09 y el Fernet, 0,09. Cuando uno ve, por ejemplo, productos como whisky, como Fernet, como ron, que no se producen en Bolivia, ¿no es cierto?, entonces uno dice, ¿cómo es posible que a la cerveza, que sí se produce en Bolivia, ¿no es cierto?, que genera empleo, etcétera, ¿cómo es que le ajustan con semejante carga impositiva frente, por ejemplo, a un whisky, digamos, que evidentemente es alto, 0,38, pero whisky no se produce en Bolivia, ¿no?, por lo menos hasta donde sabemos. La industria cervecera paga 0,3 veces el promedio del sector, ¿no?, aquí tenemos justamente en la segunda columna, ¿verdad?, ahí se ve, el cerveza 0,03 y lo más alto es el whisky, 0,25, ¿sí?, esto es el promedio del sector. Y por último, la industria cervecera paga 2,5 veces el promedio del sector, ¿sí?, ahí lo tiene, 0,82 la cerveza y lo más alto lo que le sigue es 0,63 el whisky, pero después tienen vodka 0,19, tienen ron 0,17, fernet 0,22, ¿no?, en fin, ¿qué razonamiento, qué aconseja este cuadro que describe esta situación de los, en particular, los industriales cerveceros del país? Así es. Mira, a ver, por ejemplo, con relación a este benchmark o esta comparación que se hace con relación al ICE, ¿no?, en la región, evidentemente, en Bolivia existe una mayor carga impositiva con relación a este impuesto, pero como lo señalaba, ¿esto se debe principalmente a qué gringo?, se debe principalmente a ese consumo que se tiene por parte de los bolivianos que tienes un mayor consumo de cerveza que de lácteos, por ejemplo, ¿no?, es por eso que allá por el 2010 se ha decidido, ¿no?, hacer un incremento de este impuesto, ¿no?, y mira, como lo señalaba, esto pertenece a un impuesto indirecto, es decir, que este impuesto va indexado a la capacidad económica, al poder adquisitivo que tienen los agentes económicos, a la capacidad económica que lo tienes tú, que lo tengo yo, que si yo decido consumir una cerveza es porque también tengo los recursos o tengo la platita suficiente para hacerlo, y esto creo que se ve continuamente gringo, por ejemplo, fines de semana, ¿no?, existen fiestas de las fraternidades, prestes, cualquier tipo de acontecimiento donde los agentes económicos creo que no se hacen ningún problema para realizar, por ejemplo, el consumo de estas bebidas, ¿no?, pero en su momento el origen de este incremento ha sido, de alguna manera, desincentivar el consumo, ¿para qué?, para promover el consumo de lácteos, y como lo señalaba, creo, pienso que se ha realizado este aspecto, ¿por qué?, porque se ha duplicado el consumo de lácteos en los agentes económicos, antes se consumía en el 2010 30 litros por cabeza, mejor dicho, 30 litros per cápita al año, ahora se ha duplicado a 65 litros, ¿no?, por una parte. Otro aspecto, con relación al pago de este impuesto, este impuesto gringo lo termina pagando los agentes económicos, lo termina pagando el consumidor final, las empresas que lo fabrican, que lo comercializan, al final actúan como agentes de retención, ¿no?, ¿por qué?, porque al final, si, por alguna razón, llegase a incrementarse, o a sufrir alguna modificación, este hice, y a fin de no afectar precios, ¿qué haría la empresa?, ¿no?, podría afectar sus costos, pero muy difícilmente las empresas podrían llegar a ese término, por cuanto no van a afectar sus utilidades, ¿no?, entonces, esto se traslada directamente al consumidor, final gringo. De acuerdo, vamos a agregar otro elemento que evidentemente pasa por el tema impositivo, de gente que más bien no paga impuestos, hablamos del contrabando, es decir, la cantidad de cerveza que está entrando en este momento, tanto de Brasil, sobre todo de Argentina, por el tema de la diferencia del cambio, es otro jaque que está sufriendo en este momento la industria nacional, ¿no?, hablamos en particular de la cervecera, ¿cómo incorporar este elemento en el análisis?, también hay que tomarlo en cuenta, sin duda. Así es, gringo, hay que recordar que son varias políticas, actividades que está realizando el actual gobierno, en el sentido de, por una parte, proteger a la industria nacional, mediante la no afectación de este impuesto, para no desincentivar a la producción nacional, por una parte, y por el otro lado, se está incrementando de sobremanera los patrillajes aduaneros, constantemente se escucha, gringo, por ejemplo, el decomiso, la destrucción de mercadería, de contrabando, de bebidas alcohólicas, analcohólicas, valuados en millones de bolivianos, que es trabajo producto, justamente, de la aduana nacional, esto es una tarea diaria, y ha incrementado, justamente, esta retención, por ejemplo, de los bienes de contrabando, entonces, son aspectos que, son tareas, paralelas que está haciendo el actual gobierno, a fin de proteger a nuestro país y a las industrias nacionales, entonces, esto, por ejemplo, estos patrullajes aduaneros, son constantes, la recaudación, la destrucción de bebidas alcohólicas, se ve en todo lado, en distintos medios, de prensa, escrito, a todo nivel, estimado gringo, y eso es noticia del día a día. Correcto. Bueno, agradecerte muchísimo, Fernando, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros, hoy hemos conocido un poquito este tema del impuesto al consumo específico, los impuestos en general, y bueno, pues estaremos seguramente más adelante conversando de otros temas interesantes vinculados a la actividad económica industrial en nuestro país, nuestra inquietud, nuestra preocupación, obviamente, es que, de pronto, entre el contrabando y ciertos impuestos que son, a veces, quizás un poco altos, ¿no es cierto?, en el parecer de los industriales, se ponga un poco en crisis el tema de generación de empleo, ¿no es cierto?, la subsistencia de las empresas bolivianas que tienen que, no solamente reunir platita para pagar impuestos, sino además encontrarse que hay una competencia desleal, ¿no?, que cuando salen al mercado se encuentran con productos muy baratos, que seguramente no tienen la calidad del producto nacional, ¿no?, está claro, la cerveza nacional es en general reconocida como una extraordinaria cerveza, no solo en Bolivia, sino en el exterior, entonces tener que luchar, digamos, en un tema, en un momento de crisis económica donde la gente opta en muchos casos por el precio bajo, ¿no?, sobre todo los jóvenes, me imagino una cerveza cara producto de los impuestos y todo lo demás, de pronto compitiendo con bebidas alcohólicas que se venden en galonera, ¿no es cierto?, que nadie sabe después cómo acabarán los que lo toman, pero hay eso, ¿no es cierto?, y claro, una cerveza que vale, qué sé yo, no sé cuánto valdrá una cerveza, 15 pesos, 20 pesos, frente a una galonera que vale quizás lo mismo, pero te garantiza tomar durante una semana, ¿no?, entonces ese es un poco el tema, ¿no?, es un escenario complejo, delicado, que sin duda están afrontando hoy las industrias nacionales. Fernando, no sé si quieres añadir algo más. Sí, con seguridad lo que tú mencionas, estimado gringo, se debe seguir trabajando en lo que es, por ejemplo, la cultura tributaria, bien lo decían las entrevistas a las personas, ¿no?, que muchos no conocen los impuestos que rigen en Bolivia y por eso señalo que se debe continuar trabajando en lo que es la cultura, tributaria y más aún que estas contribuciones le hacen bien al país gringo. Permíteme señalar que los indicadores económicos son positivos y más aún el mercado interno. No te olvides que tenemos crecimiento económico al primer trimestre de 3.97 que básicamente es explicado por el movimiento interno. Entonces, son señales que nuevamente Bolivia está en la dinamización de su economía y que el modelo actual, el modelo económico boliviano está funcionando por cuanto los motores de la demanda interna y la inversión pública están moviendo nuevamente al país. El agradecido soy yo, gringo, por el espacio. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy fraternal a toda la audiencia y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Fernando Chukimia, que es especialista en finanzas y en presupuesto público, estuvo esta mañana acompañándonos aquí en Aviaia la Televisión. Vamos a hacer una pausa, por favor.